Creo que es eso, ¿no? O sea, y una de las cosas que yo siempre le digo a mis chicos, a mis alumnos en mis sesiones, digo, tú no has venido diseñado a este mundo con las herramientas, o sea, no te faltan herramientas en este momento para lo que la vida te está poniendo. Amira, tú qué buena enseñanza esa, qué bonito, porque uno generalmente a veces suele pensar que esto le sobrepasa, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo voy a hacer? No sé qué hacer. Pero a veces nos ponemos cuenta que sí está, estamos capacitados para resolverlo, ¿no? Claro, y hay que romper con esta actitud de víctima que tenemos un poco los peruanos, ¿no? Porque yo, ay, no, pero es que no se puede, ¿no? O sea, ha venido tú con tu paquete de herramientas listo para la vida que te tocó. Nos estás dando varios tips ahorita que nos van a servir bastante, a mí también me están sirviendo. Cuando quieras.